Buenas tardes, estamos con Ricardo Almeida para conocer su obra que como saben es un diseñador, arquitecto e interiorista. Cuéntame. Muchas gracias. Pues estamos emocionados por incursionar aquí en una tierra que de alguna manera para nosotros es nuevo, mediterráneo, y estamos implementando esta obra que pensamos que está enfocado al usuario, tipo ecoturista, de alguna manera lo que queremos es ver y dar a digerir a las personas la forma de nuestra identidad, de nuestros proyectos, cómo se manejan. Ricardo, ¿cuál es tu fuente de inspiración en donde alberga la obra? Lo más importante ahí en nuestra identidad de obra es como ahora sí, como la membrana de un árbol, de raíz, una base sólida. Yo pienso que está relacionado a un estudio de metodología particular y general en donde podemos visualizar bien las necesidades de lo que se necesita y se requiere a nivel hospitalario o residencial para llegar a un buen lineamiento proyecto. En la industria del diseño, ¿cuáles son las aportaciones a un proyecto de diseño? Estamos haciendo unas cosas, Fátima, muy padres. Para nosotros está la forma, el color, la textura y estamos implementando herrajes para hacer muebles multifuncionales, transformables, inclusive hoy en día hay retos en los departamentos. Bueno, la ergonometría también es muy importante, pero estamos haciendo cosas muy interesantes de los muros. Estamos incorporando la de acentos que son transformables y se hacen mesas, se hacen camas y se juega mucho con la acusión de que aparte de que sea estético, sea funcional. Ricardo, ¿cuántas personas participan en tu organismo y estructura de interiores? Traemos varias células. Desde el despacho de diseño traemos arquitectos y decoradoras del área de oficina, pero también tenemos talleres donde hacemos suministros exclusivos de arte-objeto, herrajes y más de 300 productos de bronce, metal, aluminio, fibra de vidrio. Y no hay que descartar también la parte de la membrana de construcción con los ingenieros y arquitectos para armar lo que son las atmósferas en un tiempo requerido. Ricardo, cuéntanos, ¿actualmente qué estás realizando? Ahorita traemos un proyecto muy interesante que está enfocado a la calidad de vida en el usuario, ya sea residencial o institucional o ambos. Aquí lo importante que estamos haciendo es tratando de que de acuerdo a las necesidades del usuario, por medio de una metodología realizamos un análisis espacial, qué tipo de colores les gusta, cuántas personas son, de qué edad, presupuesto y en base a eso se hace un board, un esquema de sketch, una lluvia de ideas que nos van aterrizando en presentaciones para llegar a las necesidades del cliente, el tipo de arquitectura, contrastes y lo más importante que tenemos, ¿no? Es este, contrastes y color y recubrimientos exclusivos. Estamos muy contentos de recibir tu obra aquí en Los Cabos y esperamos suerte muy pronto. Muchas gracias, Fatima. Muchas gracias.